Que lo que tiene, que tiene esa morena Ella ronea porque sabe que está buena Pero gordito tenemos un problema Y yo solo sé de ella que la llaman Dorotea Ay Dorotea, trae que yo la vea Claro que la conozco, tiniella que no vea El otro día yo la vi bailando en la jicotea Y un mi sol te hace tumbao Pa' que baile Dorotea Pero mi gordo, espérate un momento Que eso de la jicotea lo escuchaba yo hace tiempo Hace tiempo, por el 79 Se lo ve a cantar bajito pa' que vea como se mueve Camila Fuego en la jicotea para que suerte a Dorotea Fuego en la jicotea para que suerte a Dorotea Fuego en la jicotea para que suerte a Dorotea Esa morena es tan diabla como yegua Esa muchacha mareja La niña tiene tumbao' Baila de la contacón y vestido Apretao la busco y todavía no la he encontrao Ya viven los bloquetees, tocan del ground Ya verás como saldrán No te imaginas como huele a la verdad Compa' y vamos a ponerle ahora el contacón Que ya lo va a bailar tan Tiriqui, tiriqui, tiriqui tan Fuego en la jicotea para que suerte a Dorotea Fuego en la jicotea para que suerte a Dorotea Para que suerte a Dorotea Échale candela Si tú la arrancas a bailar en la pista Como se menea Míralo, briñán Se siente bárbara, bonita y morena Como pistola, pan, pan, bandolera La hacemos a tu rollo gitana Como si tú fueras Me gusta como baila tumbao' de madera Espera a que se suerte a Dorotea Pa' que vea como ella se menea Metí la cintura y prendí la candela Nah, no te lo dije A que te ve Como se menea Fuego en la jicotea Para que suerte a Dorotea Tú pensabas que ella no iba a bailar con ese ritmo Pero ¿qué trae la Yumi Band? Fuego en la jicotea Para que suerte a Dorotea Con el pasito tum tum Tú ves Con el pasito tum 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 Pero qué rico que suena Fuego en la jicotea Para que suerte a Dorotea No, 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 no No, 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 no Suelta a Dorotea Fuego en la jicotea Para que suerte a Dorotea Si se prende fuego Fuego bombero Bombero en la carretera Sanga la manguera Epa Báilalo morena Para mí, para mí Tu cadera me pone a gozar Tu movimiento me pone a gozar Tu cadera me pone a gozar Ese movimiento tiene chacucha Tu cadera me pone a gozar Pero qué rico con ese movimiento Tu cadera me pone a gozar Fuego Tú tienes fuego Tú tienes fuego en la cadera Fuego Tú tienes fuego Yo quiero ver ese fuego Fuego Tú tienes fuego Que chavare, que chavare, que chavare Pero qué fuego Oye Tú tienes fuego ¡Candera! La Yumi Bar Y Chiladuras Suena a Candela Tu cadera me pone a gozar Tu cadera me pone a gozar Tu cadera me pone a gozar Ese movimiento tiene chacucha Tu cadera me pone a gozar Ya no quiero irme sin verte bailar Tu cadera me pone a gozar Dale morena, dale morena Fuego Eh, eh Tú tienes fuego Me sale fuego en la candela Fuego Yumi Tú tienes fuego Y ese movimiento me altera Fuego ¡Candela! Tú tienes fuego ¡Fuego! Chiquitipapa ¡Para de fuego! Fuego Tú tienes fuego ¡Candela fuego lo rodea! Tu cadera me pone a gozar Oye Esto es Grignan con Big Lois Y Oyumi Tremenda banda Con el rollazo de la Yumi Band Gozando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!